Y que va chavales, bueno hoy tenemos el unboxing y primeras impresiones de la GPD Pocket que como su propio nombre indica es un ordenador de bolsillo así que vamos con la intro y empezamos con el vídeo Y bueno ya tenemos por aquí la caja que bueno muy parecida por ejemplo a la de la GPD Pocket que ya tengo aquí pero lo que se diferencia como se puede apreciar es el logo que ha cambiado el de la compañía y sobre todo también el tacto este era así como un toco más como rugoso mientras que este es como si fuera así en plasticoso diría yo bueno vamos a ver que viene por aquí está bastante bien presentado muy parecido a lo que era la GPD Win bueno vamos a ver que viene por aquí esto parece ser la GPD Pocket vamos a ver primero lo que trae un transformador bastante pequeño con carga rápida y sobre todo aquí vemos que tienen un USB tipo C algo que no se ve todos los días y lo que sí que parece que no traerá será el transformador cosa que bueno es bastante raro no sé si es porque nos la mandan otros Gearbest y al mandarlo a nosotros no lo llega a poner pero si lo compré a lo mejor sí que os lo manda y bueno por aquí otro cable que yo creo que es la primera vez que lo veo que es de USB tipo C a USB tipo C o sea que iremos conectándolo aquí y el otro a lo que es la GPD Pocket bueno poca cosa más viene vamos a ver como es de grande esta GPD Pocket muy interesante sobre todo para el tema del trabajo o sea es bastante pequeña bueno ahora vamos a ver que más viene por aquí ahora echaremos un vistazo bueno por aquí vemos que viene un plástico no cristal templado sino un plástico para proteger la pantalla y los libros de instrucciones que bueno tenéis por aquí más o menos todos en... bueno está en chino y en inglés una mezcla ahí rara y bueno también tenéis por aquí la licencia de Windows que también incluye la marca y bueno vamos a ver como es la GPD Pocket la verdad es que me lo esperaba incluso más grande es bastante pequeña y como veis por aquí la verdad es que está chulísima muy parecido al diseño de lo que diría yo un MacBook Pro o sea ahora lo pondré por aquí para que lo veáis pero es que es totalmente en aluminio muy parecido al diseño bastante bien conseguido y realmente impresionante bueno por aquí vemos que está todo liso no tenemos nada de la marca solo vemos aquí abajo que pone GPD y bueno las conexiones como siempre bastantes tenemos para lo pequeña que es tenemos un USB normal un jack de 3.5 un micro HDMI y un USB con el que tendremos que poner un hub lo que sea o para cargarlo por aquí tenemos lo que es la salida de refrigeración por aquí todo liso por la parte de atrás igual también parece que tendrá refrigerado por aquí como ya pasaba con los MacBook y poca cosa más vamos a abrirla a ver que tal la verdad es que está muy chula y bueno aquí la gran diferencia respecto a la GPD Win y bueno para que le echéis un vistazo más o menos la diferencia la diferencia más considerable a simple vista es el tema del teclado esta GPD Pocket está muy enfocada a lo que es el trabajo y el día a día mientras que la GPD Win está muy enfocada para jugar de aquí que veamos los joystick bueno como es tan pequeña obviamente no cabía un trackpad de aquí que le hayan puesto esta especie de joystick que dicen que funciona bastante bien ya lo iré probando pero aún así lo aconsejable es ponerle un ratón inalámbrico cosa que bueno yo creo que nos hará la vida más fácil pero sobre todo lo que me sorprende es que las teclas son bastante grandes muy parecidas diría yo a lo que es un MacBook bastante grandes y bastante cómodas y bueno aquí esto prácticamente era inusable o sea no se podía utilizar este teclado porque son muy muy pequeñas ya veis el tamaño de las teclas de una a la otra y bueno prácticamente no se podía ni utilizar también en la pantalla vemos una pantalla bastante más grande creo que de 7 pulgadas mientras que esta tenemos de 5,5 pulgadas en lo que es especificaciones montan el mismo procesador pero si que vemos que esta llega hasta los 8 GB de RAM mientras que esta se queda en los 4 pasamos de 64 de almacenamiento interno a 128 y bueno el diseño pues como he dicho también los materiales de construcción también están bastante mejores ya que está construida en su totalidad en aluminio incluso la parte de dentro es todo aluminio y bueno otra cosa a comentar es que en esta ya dije que teníamos dos versiones y en este caso también tenemos dos versiones pero no de hardware como pasaba en la GPD Win sino de software ya que viene tanto con Windows 10 como con Ubuntu o sea podéis elegir una de las dos y así vamos a hacer el primer encendido de esta GPD Pocket y bueno ya tengo por aquí configurado lo que es la GPD Pocket como he dicho muy buena el diseño muy compacta creo que está muy bien sobre todo las teclas que sean tan grandes para poder ser útil y que por ser tan compacta no repercuta en tener una mala experiencia con el teclado creo que lo ha hecho bastante bien GPD y a día de hoy como pasó con la GPD Win hay muy pocos ordenadores que lleguen a hacerle la competencia a esta máquina que bueno yo sobre todo la utilizaré porque como su propio nombre indica te la puedes meter en el bolsillo y poder llevártela a cualquier sitio sin tener que llevarte una mochila ni nada por el estilo igual cuando utilizamos ordenadores de 12, 13 o 15 pulgadas y bueno creo que está bastante bien aún así traeré también la funda oficial que está muy bien creo que aproximadamente son unos 15 euros la funda y es de cuero bastante chula aún así aún no me ha llegado en la review también la tendréis y el precio esta de GPD Pocket suele estar sobre los 400 euros aproximadamente todo ello os dejaré por aquí abajo un enlace de compra por si estáis interesados y bueno iré probándola durante estos días y ya os contaré que tal me ha ido con esta nueva GPD Pocket así que nada chicos espero que ya les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias!